El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD Raimundo Carmona Laredo, señaló que hay un rechazo colectivo por la postulación de Manuel García Corpus al Senado de la República por la coalición por Oaxaca al frente del PAN-PRD-MC, pues es una falta de respeto a la militancia. Indicó que no se pueden reciclar a candidatos que solo buscan su beneficio y en nada aportan al colectivo, por lo que se rechazó incurrir en las mismas prácticas que Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, al reciclar pristas de mala reputación. Tiene un interés de parte de García Corpus de ser candidato al Senado de la República por la coalición por Oaxaca al frente, por México al frente, y la otra, sí existe una inconformidad total generalizada de la militancia PRD que fue sorprendida principalmente por aquellos y aquellas que se inscribieron como precandidatos al Senado de la República, y que se sienten no solamente ofendidos, sino se sienten desplazados legal y políticamente. Me parece a mí que es una falta de respeto de quien lo haya postulado, de quien lo haya llevado, y que lo más conveniente, si hay dignidad y hay responsabilidad, como así veo que debe tener el señor García Corpus. Al ver la inconformidad generalizada del PRD en Oaxaca, yo no me atrevería a ser candidato, y creo que nadie en su santo juicio. Lo más propio y lo más digno y con vergüenza debe él y salir airoso. Tiene que picar piedra para que en dado momento pueda ser candidato a cualquier árbol de elección popular, pero tiene que demostrarlo, pero no tiene que llegar arrebatando un espacio que le corresponde a las y los perdedistas que han adquirido derechos durante muchos años. Y si es con la idea de poder postular a una persona externa de un partido distinto o alguien de la sociedad civil que no pertenezca a ningún partido para un cargo de esa magnitud, debería tener un perfil más adecuado y debería tener un arraigo más positivo. Indicó que si García Corpus quiere ayudar a la coalición, puede hacerlo desde abajo, picando piedra, y si quiere obtener una candidatura, debe demostrar arrastre de votos, para que pueda ser un candidato de elección popular. Solo así, dijo, podría dar certeza a la coalición de que beneficia en algo su llegada y no habría tantas inconformidades. De entrada, los aspirantes al Senado ya han impugnado al órgano interno del partido y en caso de no obtener respuestas, lo estarían haciendo ante el tribunal. No estamos en contra de él como persona. A él en lo personal es mi amigo, no lo voy a dejar de citar, pero eso es una distancia muy abismal entre la política y la amistad. Es muy total, distintamente dista, bastante, ¿no? Entonces yo creo que es importante señalar que el PRD en Oaxaca, el Comité Ejecutivo Estatal, inclusive el día de ayer, los diputados de la fracción parlamentaria hicieron un pronunciamiento. Lo que no es correcto es venir huyendo a un partido porque no te dan lo que tú quieres y te incrustas para exigir, pues obviamente las prebendas políticas, es lo incorrecto. Pero si viene un priista a querer ser candidato del PRD puede hacerlo siempre y cuando, obviamente venga con el ánimo de ayudar a construir la mejora del país, pero si viene solamente a buscar su interés personal, te das cuenta, como en el caso de Corpus, que pues obviamente no le dan la candidatura, se viene enojado y pues viene a buscar cobijo en el PRD. Algunos de los que han manifestado su intención de obtener la candidatura al Senado son Eva Diego, Horacio Antonio, Carol Antonio, José Antonio Estefan Garfias y Sergio López. Finalmente, el dirigente estatal del Sol Azteca dijo que no es cosa de colores la molestia de la llegada de García Corpus al PRD y su postulación, pues incluso la dirigente del PAN en el estado de Oaxaca, Natividad Díaz, también está molesta por la posible asignación de la candidatura. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.